¿Cómo te consientes? Ay, papá, ¿cómo te consientes? Lo mejor de todo es que no me costó nada. ¿Y si te alcanzan las llamadas? Pues sí, tú dime qué harías y tuvieras un montón de minutos para llamar a quien tú quieras. No, hombre, y por supuesto, internet para que te conectes donde sea. Wow, mañana voy por uno. Pues me voy. Pues voy. Con un plan 300 de Telcel, tienes lo que necesitas. Descubre todo lo que puedes hacer con tu Telcel hoy. ¿De qué está hecho el arte de vivir? Hoy te presentamos lo mejor de la revista Life & Style, The Art of Living, aquí en CNN Expansión. Soy Fabiola Aragonés. Bienvenido. A veces la verdad no es suficiente. A veces la gente necesita más. Inmortales palabras del ciudadano justiciero favorito de todos. Este mes concluye la trilogía del único caballero al que le permitimos tener memoria para que jamás olvide los estandartes de su lucha. Quizás uno de los mayores atributos de la saga del Caballero de la Noche, sea que más allá de ser otra tonta película de superhéroes, es un reflejo de la sociedad contemporánea, que además podría pelear por una de las estatuillas más codiciadas de Hollywood. Solo la crítica especializada ha podido ver la conclusión de esta trilogía, pero hasta el momento no ha recibido otra cosa sino ovaciones. Y hay quienes dicen que la pelea entre Batman y Bane es la mejor escena de lucha de todas las películas de este género. Solo hay una cosa que supera el orgullo del sello hecho en México. Lo llamamos hecho a la medida. Hacket London trae a México el nuevo servicio de camisas hechas a la medida. Elige la tela, el color, el corte y hasta el bordado de iniciales o números en cualquiera de las nueve posibles posiciones. Primero te toman medidas, después escoges el diseño y luego eliges la tela entre más de 50 estilos diferentes, los botones del bolsillo y el acabado final. Tu camisa tarda cerca de 6 semanas en estar lista y resulta en una prenda realmente única. Seamos honestos. ¿Quién no se ha quedado varado a la mitad de un desierto sin pila en el celular? Benditos cargadores solares. Esta funda solar da vida extra a la batería de tu iPhone 4 o 4S. Solo necesitas recargar sus celdas durante una hora para obtener 25 minutos más que te permiten hacer esa llamada de rescate o 20 minutos extra para navegar por internet y buscar una ruta de salida en Google Maps. Su diseño fue pensado para no obstruir la cámara ni el flash, pero pesa 113 gramos. Así es que tu iPhone será más robusto y menos ligero. Te espero la próxima semana aquí en CNN Expansión con más de la revista Life & Style. Y además te invito a conocer una historia de lujo al día en nuestro vlog. ¿Ya entraste hoy? Soy Fabiola Aragonés. Hasta la próxima.